La diferencia es que no fue reelecto, pero además de eso, creo que hay un tema de fondo. Nosotros mantuvimos el proyecto donde ellos lo habían iniciado en el 2007, o sea que es un fondo BID, porque es una obra de casi 3 millones de dólares. Por supuesto yo la podía haber hecho por administración, pero parábamos todo y prácticamente no hacíamos más nada que esa obra que está financiada a nivel del BID con un préstamo a largo plazo para obras de ese importe o de esa envergadura. No entreveremos la baraja. Nosotros seguimos el procedimiento que ellos habían iniciado y que ni siquiera se habían caminado en demasía, sino que ya se había terminado en su propio periodo. Tres años entre que armaron el proyecto y dejó el doctor Lamas la administración. Digamos, me parece que no es acertado enredar más este tema. La voluntad política sigue estando, salvo que ellos razonen por el absurdo y digan, bueno, puede ser si el Frente Amplio hubiera ganado, capaz que la OPP y el gobierno le hubieran facilitado las cosas y no hubiera habido sin número de 42 preguntas finales, casi ridículas alguna de ellas estos días, y capaz que le hubieran ayudado más, sí, a que el tecnicismo de OPP no hubiera enlentecido un proyecto que nosotros hace dos años, como demostramos con el equipo de Vialidad en el cabildo abierto con la gente, hubiéramos facilitado la cosa si se nos hubiera dado otra oportunidad desde el punto de vista Vido-PP, pero bueno, va a salir, que es lo importante, y no se ha trancado por problemas nuestros, por supuesto que no somos nosotros los que mentimos.